Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de historiografía. En un video anterior hablé sobre historiografía. Hoy vamos a hablar sobre historiografía y su relación con la filosofía. En la historiografía se concretan las intenciones, conscientes o no, los intereses y los variados usos de la historia de los propios historiadores. Generalmente pensamos que la historia trata sobre el pasado y efectivamente la historia sería el registro de los acontecimientos del pasado, pero ese registro nunca pasa y se hace también desde el presente, lo que implica mayor complejidad para el estudio historiográfico. Y la historiografía tiene mucho que ver con la polisemia de la historia. La historia puede ser concebida como una ciencia, pero a mí me gusta más entender la historia como una disciplina de las humanidades, como la filosofía no tiene que ser una ciencia, tal como la filosofía no lo es. La historia tampoco. La historia no solamente es el relato del devenir o el registro del pasado, también puede ser lo que nosotros pensamos lo que es el pasado. Y eso es la inacadable construcción del pasado desde el presente. Y por lo tanto hay una tensión siempre entre el pasado y el presente. No solamente es la narración de esos acontecimientos, sino la explicación también de la creación, y en algunos casos la destrucción, de la acción de los seres humanos y de las sociedades en el tiempo. Así, el registro de la historia es una producción cultural, social y culturalmente situada. A veces se nos olvida precisamente esta centralidad de la historia que tiene que ver con la relación entre el pasado y el presente, que también forma parte del estudio historiográfico. Cada vez que cambia la cultura, también cambia la historia. Y se dice que cada generación tiene el derecho a reescribir la historia. La historia que se plasma en una historiografía es un discurso sobre el mundo, sobre las acciones de los hombres, sobre el pasado de X, sobre el pasado de alguna disciplina científica o humanística, que es lo que nos interesa en este canal. Pero significa que puede haber muchas más, muchos relatos sobre el mismo acontecimiento del pasado. Y eso no cancela las historias pasadas. Implica que puede haber diferentes discursos sobre el pasado. Y la historiografía se encargaría de estudiar dichos discursos sobre el pasado. Y esos discursos son a veces diferentes, por pequeños enfoques, que es precisamente lo que trata de analizar la historiografía. En la visión clásica que vimos en el video anterior, la historiografía se entiende como metahistoria, como la historia de la historia. Pero también la historiografía tiene aspectos filosóficos, que sería el estudio crítico de los escritos sobre la historia. Así como de los autores y sus cuentos. Por ejemplo, la historiografía también puede entenderse como teoría de la historia. Para revisar las principales ideas sobre las categorías y conceptos históricos, desde el punto de vista ontológico, epistémico, axiológico e incluso estético, aunque no se mencione con frecuencia. Existe una relación entre filosofía e historia que tiene que ver con el estudio historiográfico y podríamos llamarle bien filosofía de la historia. Sin embargo, eso no es común, pues como diríamos ahora en las redes, es un dominio ya ocupado. Puesto que se llama filosofía de la historia, a las ideas de los filósofos, sobre todo franceses y alemanes, de cómo se hace o avanza la historia. Lo que Kant, Hegel, Marx o Kahn, hablan sobre el desarrollo del proceso histórico. Y por eso no es común hablar de historiografía como filosofía de la historia. Pero otra relación muy importante de la filosofía con la historia a través de la historiografía es la epistemología de la historia, que se encarga de estudiar cuál es la naturaleza de la historia como disciplina y gira en torno a las características epistémicas de la historia. Por ejemplo, ¿cuáles son los métodos de la historia? ¿Cuál es la diferencia entre ciencia como disciplina humanística y las ciencias naturales? o incluso las ciencias sociales. ¿Cuáles son las causas de la historia? Y una pregunta que siempre ha dado mucho ruido en cuanto a la historiografía. ¿Hay leyes en la historia? ¿Cómo son esas leyes? Si es que las hay. ¿Cómo operan esas leyes? Etcétera. Si el objeto de la historia son las acciones pasadas de los hombres, ¿cuál será el sujeto de la historia? ¿El individuo? ¿La sociedad? ¿La comunidad? ¿Y cómo se articula en el tiempo? También la historiografía, por ejemplo, habla de tiempos profundos o de microhistorias. La verdad en la historia. ¿Qué es la verdad de la historia? ¿Existe la verdad histórica? ¿O a qué le podemos llamar verdad histórica? ¿Cómo es la interpretación de los testimonios que le permiten al historiador responder y analizar en base a los signos dejados por el pasado? ¿Cómo se interpreta la historia? ¿Cuál es la interpretación más adecuada de la historia? Si es que es posible hacer una interpretación adecuada de la historia o cómo analizar diferentes interpretaciones a través del estudio historiográfico. También la filosofía estudia el valor y sentido de la historia. El saber histórico nos permite conocer al ser humano. Una forma de conocernos es estudiando nuestras propias creaciones. ¿Qué dice el registro del pasado sobre la creación y el desarrollo de los propios seres humanos? Claro que la historia no solo tiene problemas epistémicos también tiene otro tipo de problemas filosóficos por ejemplo los propiamente éticos y axiológicos. ¿Cuál es el valor de la historia? ¿Cuáles son los usos de la historia? ¿Y cuáles serían los usos legítimos de la historia? Si hay algo que es sumamente peligroso es precisamente el de la interpretación histórica. Bueno, se pueden construir y destruir naciones con interpretaciones históricas. La historia siempre se hace para algo. En el caso por ejemplo de la ciencia de la cultura científica o de la cultura humanística sirve para fundar tradiciones, para reafirmarlas y para formar parte de los procesos de reproducción de las propias disciplinas. Incluso, y este es un aspecto poco trabajado poco se menciona, pero de hecho hay muchos textos que lo trabajan a nivel historiográfico es cuáles serían los problemas estéticos de la historia. Por ejemplo, las narrativas valen más o menos por las características estilísticas con las que están hechas. ¿La estética de una obra histórica es un elemento de su juicio de valor histórico? ¿Es el elemento estilístico literario de la historia un valor o un obstáculo para la comprensión del pasado? Como vemos, la relación entre historia y filosofía la filosofía de la historia y la historiografía es mucho más compleja que sólo hablar de la historia de la historia. Y eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. ¡Hasta luego amigos!